Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de junio de 2023. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro Detente y considera las maravillas de Dios. Lectura alternada He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lección sermón Leeré de la Biblia Job Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Primera de Reyes Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces Elías dijo a Acab, Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, No hay nada. Y él le volvió a decir, Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, Ve y di a Acab, Únse tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jerreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Salmos Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Mateo Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genésaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que los tocaron quedaron sanos. Amós, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El dominio de la mente sobre el universo, incluso el hombre, ya no es una cuestión discutible, sino ciencia demostrable. Las Escrituras dan a entender que Dios es todo en todo. De eso se deduce que nada posee realidad ni existencia excepto la mente divina y sus ideas. Las Escrituras también declaran que Dios es espíritu. Por lo tanto, en el espíritu todo es armonía y no puede haber discordancia. Todo en el universo de Dios expresa a Dios. No hay sino una sola atracción real, la del espíritu. El apuntamiento de la aguja hacia el polo simboliza ese poder omnímodo, o sea, la atracción de Dios, la mente divina. Los planetas no tienen más poder sobre el hombre que sobre su Hacedor, puesto que Dios gobierna el universo. Pero el hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre, en esa proporción la domina el hombre. Adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y andando sobre las olas. Todas esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia. Por ascendencia espiritual, nuestro Señor y Maestro sanó enfermos, resucitó muertos y hasta ordenó a los vientos y a las olas que lo obedecieran. La gracia y la verdad son mucho más potentes que cualquier otro medio y método. El poder que hierra es una creencia material, una mal llamada fuerza que es ciega, el producto de la voluntad y no de la sabiduría, de la mente mortal y no de la inmortal. Es la catarata que se despeña, la llama devoradora, el soplo de la tempestad. Es rayo y huracán, todo lo que es egoísta, malvado, ímprobo e impuro. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu, que mantiene los vientos en sus puños. Y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echéis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Los llamados gases y fuerzas materiales son contrahechuras de las fuerzas espirituales de la mente divina, cuya potencia es la verdad, cuya atracción es el amor, cuya adhesión y cohesión son la vida, que perpetúan las realidades eternas del ser. La electricidad es el agudo excedente de la materialidad que contrahace a la verdadera esencia de la espiritualidad o verdad, siendo la gran diferencia que la electricidad no es inteligente, mientras que la verdad espiritual es mente. No hay vana furia de la mente mortal, expresada en terremotos, vientos, olas, relámpagos, fuego y ferocidad bestial, y esa llamada mente se destruye a sí misma. Las manifestaciones del mal que contrahacen la justicia divina se llaman en las escrituras la ira de Jehová. En realidad demuestran la autodestrucción del error o materia e indican lo contrario de la materia, la fuerza y permanencia del espíritu. La ciencia cristiana revela la verdad y la supremacía de ésta, la armonía universal, la totalidad de Dios, el bien y la nada del mal. El universo, lo mismo que el hombre, debe ser interpretado por la ciencia desde su principio divino, Dios, y entonces puede comprenderse, pero cuando se explica sobre la base del sentido físico y se representa como sujeto a desarrollo, madurez y decadencia, La adhesión, la cohesión y la atracción son propiedades de la mente, pertenecen al principio divino y sostienen el equilibrio de esa fuerza del pensamiento que lanzó a la tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa, Hasta aquí y no más. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retirarlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación. Los elementos y las funciones del cuerpo físico y del mundo físico cambiarán a medida que la mente mortal cambie de creencias. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino o la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta, el hombre. El árbol y la hierba dan fruto no porque tengan algún poder propagativo propio, sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador. La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios. Sólo el amor puede impartir la idea ilimitada concerniente a la mente infinita. La geología jamás ha explicado las formaciones de la Tierra, no puede explicarlas. La ciencia revela una mente única y está resplandeciendo por su propia luz y gobernando al universo, incluso el hombre, en perfecta armonía. Esa mente forma ideas, sus propias imágenes, subdivide e irradia la luz que ellas tomaron en préstamo, la inteligencia, y de ese modo explica la frase de las Escrituras cuya semilla está dentro de sí misma. Así las ideas de Dios se multiplican y llenan la Tierra. La mente divina sostiene la sublimidad, magnitud e infinitud de la creación espiritual. Las llamadas sustancias minerales, vegetales y animales no dependen más del tiempo ni de la organización material ahora que cuando alababan todas las estrellas del alba. La mente hizo la planta del campo antes que fuese en la Tierra. Los periodos de la ascensión espiritual son los días y las estaciones de la creación de la mente, en que la belleza, sublimidad, pureza y santidad, sí, la naturaleza divina, aparecen en el hombre y en el universo para no desaparecer jamás. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despedidos.